Pues la verdad que desde pequeñito Mi padre siempre ha estado involucrado en Es músico, músico folclórico En Gran Canaria Y siempre de pequeñito me encalcó Pues el tema de la música Me apuntó en clases de guitarra de pequeñito Y siempre he estado Ahí metido La verdad que fue un poco al azar O sea, llevamos tocando ya casi un año Ya estábamos preparados para empezar a dar conciertos Sacar canciones y demás Y bueno De repente surgió Cabana A los tres que éramos los integrantes del grupo Que al momento nos gustó Y apostamos por ello Ahora mismo somos dos Ale, que canta, toca guitarra Toca sintetizadores y teclados Y yo, que soy batería Y bueno, pase electrónico Algún sintetizador y demás Diría que algo tipo pop electrónico Pop rock electrónico Algo así Pues la idea es sacar un EP Tenemos ya cuatro canciones Listas para cuando Para ese EP Y esta era como La canción que más Afianzaba como el estilo Al que queremos ir ahora mismo Y hemos optado por esta como primera Todavía no El EP en sí No tiene fecha Vamos a ir sacando primero Algunos singles Este ha sido el primero Pero bueno Vendrá en breve Entre Ale y yo Un día hablando Cómo proponer O sea, por dónde salir Sacar esta portada Se nos ocurrió una idea Que daba Daba sentido A lo que son todas las portadas Y De los singles Y del futuro EP Y bueno Esta ha sido la primera Pues la verdad que una gozada Tras la reestructuración Que hemos sufrido Este último año Teníamos muy claro Por dónde queríamos llevar El sonido Y la verdad que A la producción de Sergio Salvia Era casi Una de las mejores opciones Que teníamos Porque justo hace A dónde queríamos ir Pues somos Banda Cabana O Cabana Banda Depende de la red social Pues nos buscan siempre Cabana Banda O Banda Cabana Pues sobre todo Temas personales Vivencias que hemos sufrido O algunos temas De los que queremos hablar un poco Sí, sobre todo cosas De los que queremos hablar Personalmente No realmente Hemos hecho un tema En colaboración con Con M Que es un rapero de Tenerife Que hicimos Bueno, rehicimos Por así decirlo Su base que ya tenía Él preparada La reinterpretamos Con nuestros instrumentos Pero aparte de eso Nada más Ale Yo Ale Yo sin duda Bah, los dos Yo diría Bueno, si tuviera que decir Ale Antes yo Suelen estar llenos De energía Dinámica Y bueno Pasarlo bien A saltar Y bailar un rato Nada especial Darnos un abrazo Un grito rápido Y salir Eso fue hace ya Bastante tiempo Bueno Muchas de las letras De esas canciones Jugaban Con la doble intencionalidad Con animales Con el mundo animal Y se nos ocurrió eso Sí Ya está por ahí Ahora mismo No tenemos ninguna Pero Sí Hoy en día El mundo está lleno O sea El mundo de la música Hay colaboraciones Por todos lados Así que bueno Estaríamos abiertos La verdad que a muchos Pues creo que ahora mismo Nueve Y no podría decir Un favorito Siempre va a ser El último favorito Yo creo Pues fue Sí El miércoles pasado A ver a Franz Ferdinand En el busín Bueno Somos ya una banda Con unos cuantos años De experiencia Seguimos ahí Sacando canciones Bueno Poco a poco Hemos ido Poco a poco Bueno Que estén atentos A nuestras redes Vamos a seguir sacando Singles Intentaremos que cada mes Es la idea Y bueno Que disfruten de la música Bueno pues un saludo Para Guau, Miau y más Yo soy Néstor Materia de Cabana Y nada A escuchar música